...de otros equipos más, entonces que usted se la crea más, que usted piense más, ¿qué es lo mejor de mí? Este viaje es todo cansado, pero todo bonito. Así, Marco Montezuma, Santiago, está cumpliendo un gran sueño. Este joven indígena vecino de Contebúrica, en la zona sur del país, es parte de la Selección Nacional de Fútbol para Amputados, que se encuentra en San Juan de los Lagos, Jalisco, México, en el Premundial de Fútbol para Amputados. Cuando tenía siete años, lo mordió una serpiente y le tuvieron que amputar una pierna. En ese momento, la ilusión de jugar fútbol comenzó a desvanecerse. Pero, con el tiempo, se dio cuenta que ese no era un impedimento y ahora forma parte del equipo del Sporting de Fútbol para Amputados, donde además es el goleador. Su buen trabajo lo hizo obtener un lugar en la selección. Simplemente era un sueño para mí, jugar fútbol y algo que para mí se convirtió en realidad, es algo que estoy cumpliendo. Pero nunca me imaginé que llegaría a ganar un puesto en la selección, que la verdad, creo que he hecho el esfuerzo para estar en cada momento, en el entrenamiento, el partido, entrego el amor por el fútbol, para poder ganarme ese puesto. Y un viaje así, tan lejos, y sabías que era muy complicado. Primero, porque no cuento mucho con lo que es el recurso económico, entonces, ahí los profesores también estuvieron haciendo sus ayudas, entonces, hubo manera para poder yo viajar también con la selección. Este largo viaje de cada fin de semana para entrenar o jugar, le está brindando sus frutos. Prácticamente tengo que viajar ocho horas cada fin de semana, eso ha sido mi rutina, porque, como digo, eso ha sido mi pasión y es un sueño que yo siempre había soñado, es algo que se está convirtiendo en realidad para mí, y bueno, y aquí estoy, echando para adelante. Esta es la primera vez que sale del país, experiencias que nunca olvidará. Bueno, la verdad, antes de salir en el aeropuerto estaba muy nervioso, estaba con la ansiedad de que ya llegara el momento, y a la vez estaba un poco nervioso, pero no sabía realmente cómo era, entonces, cuando ya llegó la hora del vuelo, y más bien fue al contrario, me impactó mucho, y eso es lo que, o sea, me llamó mucho la atención, y me encantó, o sea, es algo que, como digamos que, como que lo pude disfrutar de esa manera. A como lo esperaba, no fue así, fue de otra manera, algo que para mí fue una experiencia muy bonita, la verdad, es primera vez en mi vida, y yo creo que es una experiencia inolvidable. Marco, de 23 años, de edad, está muy motivado, y espera el apoyo del país en esta representación que están dando. Que estamos ahorita representando, verdad, para nosotros es un orgullo representar el país internacional, lo que es el premio mundial, y pensamos, y estamos dispuestos a, todos, con todos los compañeros, entregar corazón y alma en la cancha para poder ganar esta clasificación, y esperamos el apoyo de todo, verdad, de todo el país de Costa Rica, y no solo de Costa Rica, también toda la zona sur. Saludos a todas esas personas que me han brindado la mano, que me han ayudado, que me han hecho impulsar adelante también, entonces agradecer a este señor, que siempre me ha dado la manera para poder hospedarme, para poder, de ahí como que se me facilita un poco, Giovanni Cáceres y la hermana, doña Norma, que siempre ha estado también ahí, que ha sido una, para mí también una madrina. Y para mi familia, que está en mi espacio, que ha estado apoyándome desde que comencé en esto, que siempre me ha hecho las buenas vibras, me ha apoyado y me ha dado el ánimo, y la verdad, me siento súper contento y feliz con ellos. Para él, el factor económico ha sido difícil. Se las trata de ingeniar para no dejar escapar este gran sueño de jugar fútbol. Ahí estoy buscando la manera, poco a poco, bueno, con las ayudas del presidente, del equipo del fútbol para un puntado, Wilber Espinosa, él a veces me está ayudando con los viáticos, y por eso he estado viajando con el equipo y a veces también lo que hacen los compañeros también para que yo pueda viajar con la selección. ¡Mantos salones! ¡Mantos salones! Toda la gente de la zona sur que me están viendo, que me sintonizan por ahí, saben muy bien que yo estoy atravesando esto, lo que es mi sueño, y todos están orgullosos y felices de que yo sea un representante de la zona sur, no solo de la zona sur, sino también de todo el país, lo que es con la selección. Un joven indígena de la zona sur, que está en México, forma parte de la selección nacional de fútbol para amputados y que está cumpliendo un gran sueño.